Bueno, seguimos acá en el segundo congreso nacional de Aprecid. En este momento nos encontramos con la gente de John Deere. Andrés Martínez es gerente de marketing de la firma John Deere Argentina. Y nos va a comentar, Andrés, más o menos, por qué siguen viniendo Aprecid, cuál es la respuesta que ven y, digamos, qué productos van a presentar. Bueno, buenas tardes. Sí, una vez más aquí acompañando este importante congreso con un perfil de productores, digo yo, súper exigentes que nos demanda constantemente eficiencia en nuestros productos a partir de la tecnología. Y es ahí donde nosotros podemos aplicar uno de los principales valores de la compañía que es la innovación reflejada en tecnología. Tecnología que se refleja desde un motor, desde un repuesto de tractores de 45 HP hasta grandes cosechadoras que vienen ya con tecnología de agricultura de precisión. Con lo cual es un congreso que nos gusta mucho participar y en esta ocasión particular con mucho foco en agricultura de precisión. La agricultura de precisión ya hoy dejó de ser un lujo como lo era en su momento que uno hablaba con un productor y decía, pero bueno, si el tractor maneja solo, ¿yo qué voy a hacer? Hoy ya estamos en otro estadio y la agricultura de precisión es sinónimo de eficiencia, sinónimo de ahorro en fertilizante, en pisada en el campo, con lo cual estamos aquí con toda esa tecnología disponible para conversar con nuestros productores. Y en esta oportunidad con tres concesionarios oficiales que ayudan a contestar todas estas consultas que son Ricardo Venturino, Agro Norte y Diesel Langer de La Pampa. ¿Cuáles son precisamente los productos que más están vendiendo, que más están hablando acá o que más le interesa al productor de ustedes? Bien, en cuanto a agricultura de precisión, todo lo que es el guía automático, si bien es un producto que se viene comercializando de hace tiempo, aunque uno no lo crea, mucho camino por recorrer, todo lo que tiene que ver con la pulverización, nosotros hemos presentado este año en ferias anteriores lo que es el Ray Controller, que es un controlador de dosis variable que permite el corte por secciones en dosis sólida y líquida en pulverizadores. Y sumado a este también todo lo que es el mapeo en las cosechadoras, que permite empezar a planificar la siembra siguiente en época de cosecha, que creo que eso es fundamental porque hoy cada vez más necesitamos de estar finitos en los detalles para poder hacer un cultivo eficiente. Andrés, ¿cómo está el mercado argentino? Sabemos todos que existen inconvenientes, pero ¿cómo se las rebuscan y qué stock de productos pueden estar presentando? Sí, nosotros estamos con mucho foco en todo lo que es los productos de producción nacional, tractores de 45 a 90 HP y toda la línea de cosechadoras de clase 4, 5, 6 y 7. Sin duda aquí el gran motor es la financiación y por suerte hoy podemos otorgar tasas fijas y en pesos a plazos de 4 y 5 años, lo que hace más fácil la adquisición de esta tecnología en estos tiempos. Perfecto. Y bueno, en vistas a un futuro, digamos, ¿qué planes tienen si quieren destacar como desarrollo en la Argentina? No, sin duda va a ser una de cara a la próxima campaña, hoy estamos pensando en cuáles van a ser la estrategia de siembra con maíces que aún no se han levantado, con lo cual creemos que el secreto va a estar en tomar decisiones día a día porque el contexto cambia día a día, hoy un campo que está listo, a lo mejor con 50, 60 milímetros deja de estarlo, con lo cual la estrategia va a ser fundamental y poder ajustar eso va a ser crítico para el productor. Entonces la ventana de siembra va a estar nuevamente ajustadita y creemos que con toda la tecnología que tenemos aplicada el producto vamos a poder hacer que el productor cuando pueda, largue y termine a tiempo. Y que siembre con precisión, ustedes tienen un producto de precisión planting, comentanos un poco de eso. ¿A qué está dedicado? Sí, en realidad eso en alguna sembradora ya se está trabajando y aplicando pero todavía no está masificado, pero básicamente hace a la precisión en cada uno de los plantillos y la optimización en el uso de semillas. ¿Es importante que es para la gruesa ahora el maíz que se viene? Sin duda, cada vez más toda la tecnología aplicada al plantío es fundamental y la optimización creo que viene por ese lado y también cada vez más lo que se está viendo es ese control remoto, no in situ en el equipo sino que el productor cada vez necesita más de tecnologías que nos permitan desde el escritorio ver cuánto fertilizante estoy echando, cuánta semilla, cómo es la distribución desde casa para poder analizar cada uno de los establecimientos. Muchas gracias a Andrés y bueno, le deseamos suerte y nos veremos en alguna otra exposición. Bueno, muchas gracias a ustedes.